como sorbito de limón y a la muerte mira que te he visto ves, osea, si te das cuenta es como una navaja osea la abre y la cierra como si fuese una navaja es como una navaja hostia, que se escuchen voces como con la efigie me resulta perturbador osea, a este juego no le sale rentable compararlo con Death Space, vale pero tiene muchas cositas que recuerdan mucho por ejemplo este este como mierda lo esquivas, tío osea, no me jodas 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 ¿Hemos vuelto al mismo sitio? ¡Genial! No digo que te la dejen Digo que la abre como una llave Como una navaja O sea, la abre y la cierra como si fuese una navaja Me estoy rayando Porque No hemos Pillado nada, ¿no? O si O sea, quiero decir ¿Esta parte para qué ha sido? Para nada No, no A ver, no te voy a engañar Los Los robots Eso es lo más lógico O sea, quiero decir Es un De todos los que podrías haber dicho Entonces es por aquí Sí, era por aquí Hostia, una sala Totalmente Secundaria Entonces Impresionante O sea, todo lo que hemos hecho antes Era totalmente secundario Elías Lo he conseguido ¿Me recibes? Alto y claro, tío Y justo a tiempo Ya estoy cerca Veo la estación de tranvía Nos vemos allí Para el carro ¿Ves el edificio procesado de oxígeno? Dentro hay un puesto de seguridad Tienes que llegar a él para levantar el cierre de la cúpula Así podré aparcar el tranvía Ya sabía yo que no me lo había escotado todo Eso La verdad es que no tengo muy claro Ay, no Es Marte Esto es lo que nos va a llevar Elon Musk Eso sí que tiene toda la pinta de que Tío, a lo mejor explota Parece una bombona No explota No explota No explota No explota El robot se ha quedado Cuando dices Es un shot el robot ¿Te refieres a que se mata de un tiro? ¿O que te mata de un tiro? Vale Es que nos han explicado Que supuestamente se puede matar el bicho ¿Qué me perdí? Pues mira Mira que bonito Ya, pero no sé Abre el cierre y llamar a otro tranvía de ferronero Debemos contener esto El trasría que acaba de salir Puedes ver ¿Qué me haces? ¡Abre la puerta gallina! ¡Necesito ese código! Tengo que volver a entrar ahí Necesito ese código Ese guardia de ahí Vale, imagino que eso se podrá hacer si mejoro la precisión de la pistola Elija la opción que desee ¿Qué es? Esta No, este Esto es el retroceso No No la No No Gracias. A ver, lo que sí que me tocan un poco las pelotas Es... No sé por qué se lee tan mal El... El texto ese No sé si en el directo pasa también, pero... Elija cuanto quiera No sé por qué es Se ve fragmentado, sí, sí, sí O sea, todo se ve perfecto y eso de repente se ve así No sé por qué A ver, más o menos se puede llegar a intuir lo que pone Algo es algo, pero... Ahorramos para mejorar más el palo Autorización necesaria Ahorramos para mejorar más el palo Taló ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, vamos a ver Mira ¿Has visto? Uh, planos de arma de ensayo Que te follen Venga, hombre, date la vuelta Date la vuelta ¡Suscríbete! ¿Puede ser? Puede ser Las necesidades de impresión Prototipo de escopeta Uh Escopetita Protetivo Escopetita He venido aquí más que nada para quitarme de en medio esto Oye Oye ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? O sea, no Ya hemos pillado lo que teníamos que pillar Ya hemos pillado lo que teníamos que pillar Y hemos vuelto a Vicosiólogue No 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 Estaba ahí Que tenga un unido día Estaba ahí sin más En plan Junto lo del guardia Autorización necesaria Bueno que de hecho Me voy a decir A lo mejor no lo he visto Ay No 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 ¡Suscríbete! El viejo truco de Dead Space sigue funcionando aquí Me gusta El de hacer un ¡Pup, pup, 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 pup! Joder, tengo mucho ¡Pup, pup, pup! Vale Yo encantadísimo Me comería un screamer ahí en la sala de la derecha Encantadísimo, ¿eh? ¡Pup, pup, pup! ¡Pup, pup! ¡Pup! Tengo el código de cierre ¡Perfecto! ¡Perfecto! Elías, ¿me recibes? Voy a levantar el cierre Buen trabajo, tío Voy a entrar en la estación Lo malo es que no logro alcanzarlo La pasarela se ha caído La sala de mantenimiento del frente Tiene acceso al nivel inferior A veces si vete aquí Llegas a la pasarela Bien Y date prisa La tormenta recia De herramientas ¿Qué es la que está aquí al lado? Hostia, hostia, los frames Hostia, 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 hostia Hostia puta ¡Oh, oh, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.